El chocolate, ¿cómo se llama el chocolate? Chocolate de pescado corroncho, con palomo pichón. ¿Qué lleva eso, mamá Eva? Pescado corroncho, palomo pichón, leche de chivas, escamas de pescado y otra cosa que todo no se puede decir. En Santa Elena, encontrarás la mejor gastronomía de Santiago de Cali. Bendito sea Dios, porque aquí no se aguanta hambre. Tenés diferentes restaurantes para visitar y en especial la gastronomía de mamá Eva. Lleva escamas de pescado. ¿Y usted todo eso lo revuelve ahí en el... Todo, sí. Vamos a probar el chocolate de pescado corroncho, palomo pichón. Sí, palomo pichón, ojo, leche de chivas, escamas de pescado y otra cosa que todo no se puede decir. Estamos aquí en de mamá Eva, aquí en Santa Elena, donde preparan el caldo peligroso para que vengan a probar. Qué delicio. Y la cazuela de marisco. Ay, qué rica. Viene, toma un caldo peligroso o un chocolate de pescado corroncho con palomo pichón y eso le da, vea. Véanlo, vean. Vamos a preparar una sopa peligrosa. Ay, ese es el... Del toro. Vale. Mire, le da todo lo que lleva eso, Dios mío. ¿Qué tal eso? Para qué tal, los que están dormidos. ¿Qué tal, vean? Malos para el cacho. ¿Qué precios maneja así los platos más deliciosos del día? El peligroso vale 17 mil, la cazuela de marisco vale 25, con arroz, ensalada y tostada. Ay, ay, ay. Y los tamales con carne de cerdo y res y pollo valen a 15. Chocolate, bueno, me llegó el chocolate. El panzado corroncho. ¿Sí? Con palomo pichón. Si crees que es mentira, vaya, tráigale el chibón. Tienen que venir aquí a la Galería Santelena de Mamá Eva. Vean las comidas que prepararon ya. Son espectaculares, mejor dicho. Sí, ya. Ya lo vean. Es para que usted vea. Tiene que mantener todo ya. Bueno, y llegó la hora. Un chocolate con escama de pescado. Los secretos de Mamá Eva y el palomo pichón. Bueno. Chocolate de pescado corroncho con palomo pichón. Escama de pescado. Esto lleva de todo. Un chocolate. Qué delicia el chocolate, Dios. Yo no pensé que un chocolate con pescado supiera tan rico. Les cuento que el sabor es exquisito. Un sabor agradable al paladar. Y se nota la diferencia con el chocolate tradicional. La mujer que le esté dando a amamantar al bebé. Antes le aprovecha, mejor dicho, de ese chocolate le aprovecha. ¿Sí? Le va a dar la leche. A dar la leche, sí. Porque por el colágeno. Bueno, me llegó el caldo peligroso. Oye, ¿a qué le va a echar el ahí? Lleva viril de toro, pescado. Lleva muchísimas cosas que las tienen que venir a descubrir aquí donde mamá Eva. El caldo más famoso de Colombia. El caldo peligroso. Se acuesta solo y amanece con alguien a mí. Y ni qué decir del sabor exquisito de este caldo. El caldo peligroso. Miren cómo lo pone a sudar el caldo a uno y es de chocolate. Sí, está sudando. Uy, no. Tienen que tener las defensas, no así como yo, débil, porque baila. ¿Cierto? Aquí sí que me duelo. Una débil, mejor dicho, la pones, vea, dormida. La patea. Así que. Vengan a probar aquí la comida exquisita de mamá Eva en Santa Elena.